¡Suscríbete al canal! Mira, oye, ¿qué tan cierto será eso, Marta? No sé si es un mito, sacame vos de dudas. Bueno, yo tengo mi propia teoría, pero dicen que las personas, después de ya sea un rapidín o uno que sea más lento, pero o sea, después de tener sexo, o sea, la gente anda feliz, se le acaban los problemas. El tráfico se te mete delante que tú lo tienes que matar. ¡Pase, pase! ¡Pase adelante! Llegas a un lugar y te hicieron algo, se derramó el café, que se, ¡ay, tío! Y tú dices, ¡ay, no importa, señor! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Es todo suaviterio. Pero cuando uno está sin nada, o sea, eso es... Cualquier cosa te lleva a hacer un caos. Eso es cierto. Hacer el amor, tener una relación, ya sea... ¿Cómo decirte? Formal, informal, flexible, no sé qué, de amigos complacientes, la que usted tenga, pero mire, vale la pena, porque estar solo como un perro callejero, tocando la puerta y nadie te abre para echarte una gota de comida. Ustedes saben lo que quiero decir. Claro. Entonces, así es lo que yo. Pero, pero, pero te voy a decir algo, Marta. O sea, hay muchas opciones, no necesariamente tener a un hombre a la par como para poder complacerte. O sea, uno mismo se puede autocomplacer. Yo sé que algunos van a decir, no, pero es que no va a ser lo mismo. Porque no es lo... Esa es una ayudita. Igual que el Ramoncito que teníamos nosotros. Ellas son así que ya sabes quién es el ayudante con pila. Con batería. Ese ayuda. Pero, señor mío. Claro, o sea, no vas a... El dolor del cuerpo. Claro. No vas a comparar con que te besen aquí, con que te besen el cuello, con que te besen aquí. Y con... O sea, yo sé que obviamente... Yo sé que la cosa se va a poner difícil. Yo sé que obviamente no vas a comparar eso, ¿verdad? Con un aparato que obviamente, pues, también va a cumplir su función. Sí. Pero al menos, pues... Pero eso cuando no queda más remedio. Ajá, pero al menos es una ayudita y también, pues, uno como mujer... Mira, Marta, qué importante es el hecho de conocerte vos misma, el cuerpo. No, eso es verdad. O sea, de explorarte vos misma. Sí. Y esas mujeres y hombres que andan... Ay, que se los lleva el diablo en buen español, pues, la autocomplacencia ayuda a sacar esa sofocación del día. Todo ese estrés. Y todo ese estrés. Así que no hay que tener tabú con eso, lo hemos dicho muchas veces. Obviamente, si encuentras pareja, un poco mejor. Pero para eso, encontrar pareja, hay que estar abierto a muchas situaciones que van más allá de la idealización y caer en la realidad. Entonces, como nos pasamos el tiempo quizás calculando esto no me conviene o el otro sí. Buscando la perfección, ¿verdad, Marta? Hoy me escribí una amiga y me decía, pero chica, tú no miras para los lados, puede ser que alguien te esté mirando. Le dije, mira, yo sí miro para los lados y miro muy bien y sé cuáles son las señales. Yo estoy correcta de que yo no tengo a nadie que he dejado al atrás, sino que han sido situaciones que no se han dado y no se han dado. Y cuando en una situación no se da, Kenia... No hay que forzar. No hay que forzarla. Y si no ves a alguien a un largo plazo que tú digas, bueno, esto puede tener una conexión, no vale la pena porque caerías entonces en una relación sexual transitoria o en una relación de salir un día y punto. Eso lo hace... Ajá, y que además que uno obviamente tiene que estar claro de qué es lo que quieres al final. O sea, si querés solamente tener a una persona para estar solamente con sexo, ok, pues estás claro del asunto. Pero si querés a alguien con quien tener una relación algo más profundo, más intenso con aquella conexión, entonces eso ya es otra cosa. Es otra cosa, pero si usted en lo que consigue la conexión la puede pasar bien con alguien que tal vez sea como los amores de otoño, me decía una amiga, es que fíjate, pasé tres meses maravillosos con esta persona, pero fueron amores de otoño porque yo sabía bien que él tenía que irse a otro país y hacer otras cosas y que para mí no era compatible. Entonces yo disfruté los tres meses de otoño que en el caso del país donde ella está pues eran como vacaciones, no sé qué, no sé cuánto, ya viene el invierno, entonces me sirvió para ella, para eso, ella supo determinar qué era lo que era, quizás quería algo más con él, pero hasta ahí llegó. Pero estás clara y vos misma te pones un límite. Te pones un límite, pero diferente fuera que lo dejara, no hubiese gozado nada, no se hubiese divertido, el otoño lo hubiese pasado sola y no tuviera nada que contar. Entonces fue madura en ese sentido y aprovechó la oportunidad de conocer a alguien, de salir con alguien que ahora queda como amigo porque en realidad ya sabía lo que iba. Mira Marta, y qué bonito también que podamos, antes de entrar de lleno al tema, me gusta también que abordemos de cosas así a nivel general porque nos pueden pasar a cualquiera. Mira, por ejemplo, en el caso de tu amiga esta que acabas de mencionar, digo yo, qué bonito que ella estaba enfocada y ella estaba clara de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero a veces nos pasamos toda la vida y perdemos el tiempo porque también estamos llorando sobre la leche derramada y a veces decimos, ala, pero es que si me enamoro, voy a sufrir, esta persona se va a ir. Eso es el miedo de enamoramiento. O sea, ¿me entendés? Entonces a veces perdemos el tiempo en cosas tan pequeñas que lejos de disfrutarlo, exacto. La emoción nos lleva a eso y yo realmente tenía una conversación con un amigo hace mucho tiempo, atrás, con el cual tenía cierta conexión y me decía, es que sí me gusta la persona, sí considero a las mujeres, sí me gusta salir, sí me siento bien, pero no soy tan emocional, no puedo decir, ay, me voy a morir si se va, ay, no me voy a enamorar, ay, no voy a hacer, no, tengo otras cosas que hacer, tengo otras cosas. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros las mujeres que somos más emocionales no hacemos lo mismo? No tenemos que estar todo el día mirando el teléfono, no tenemos que estar todo el día esperando un mensaje del fulano. Una llamada. Si el fulano nos llamó, salgo con una amiga, si el fulano no viene el fin de semana, hago eso, pero para hacer ese plan tienes que tener un entrenamiento emocional de no codependencia de la persona que conoces, de no pensar que porque tienes una pareja o una relación de pareja o una relación de amigo complaciente tienes que estar presente en todo. Entonces cuando tú te liberas de eso y tienes a esa persona para hacer el sexo o para hacer el amor, una de las dos cosas porque a veces depende, depende de la conexión o para salir a comer. Y no las dos cosas es lo mismo. No, exacto. Y entonces tú dices, bueno, esta persona está en mi vida en determinados momentos, la paso riquísimo, tengo a alguien y también me quito la sofocación sexual y todo lo demás. Pero ya sé que con esta persona no estoy hablando de firmar matrimonio, de tener hijos, de no sé cuánto. Entonces tengo que atender a mis amigas, tengo que atender a mi familia. Tienes una vida más allá de esos momentos en los que pasas con esa persona. pero ¿qué pasa Marta cuando de repente te enfocas y te estás ahí y te aferras a eso? Ahora, esto también lo podemos trasladar, que yo sé que quizás a nadie le va a gustar esto, pero sí existe. No podemos tapar el sol con un dedo. Relaciones de tres, los amantes. O sea, mucho también se da y a veces dicen, bueno, entre los amantes es el que se enamora, pierde, dice uno. Y a veces dejas pasar el tiempo y pasan los años y te entregaste a esta persona y al final estás clara que nunca vas a llegar a ningún lado. Pero depende de lo que tú quieras porque hay mujeres y hombres que quieren ser amantes y disfrutan ser amantes. Por eso se trata, se trata de lo que tú quieres. Hay mujeres, miren, este andar de tantos años ya que llevo, ya ahorita vamos a los 10 años en lo que es autoayuda, escuchar a las personas, programas de radio, de televisión, he escuchado, ya sabes cuántas anécdotas, unas porteles con otras presenciales. Y una de las cosas que me dice una de estas mujeres con las que he hablado es que yo quiero justamente eso, tener una vida para poder criar a mis hijos que los tengo medianamente todavía pequeños y tener tiempo en mi casa para hacer las cosas y trabajar y salir con mis amigas y tener una persona con la cual pueda hacer el amor, con la cual pueda conversar y saber que dos, tres veces, hasta cuatro veces en dependencia de las circunstancias puedo estar con esta persona, unas veces dos, unas veces un sábado, otras veces un domingo, otras veces ningún fin de semana, otras veces un día feriado, otras veces ningún día feriado, pero estoy clara de eso, pero sé que siempre va a llegar, sé que hago el amor bien con esa persona y sé que tengo una persona con quien hablar y que me gusta. Entonces, yo no espero que se case conmigo, yo no quiero que deje a la otra. Miren esta psicología, y yo no quiero metido en mi casa porque tengo hijas y no quiero complicaciones con un padrastro. Entonces, el enfoque y usted va a decir, pero tú estás de acuerdo con eso, no, yo no estoy dando opinión que estoy de acuerdo o no, sino la existencia verdadera de relaciones y hay hombres que no se quieren comprometer y tienen mujeres que la van a ver dos veces, tres veces a la semana, que es un caso que también conozco, le ha regalado anillos bonitos, no de compromiso, pero anillos bonitos, le ayuda económicamente, le invita a comer, si ella lo llama, viene, pero el tipo es un hombre soltero que vive en su casa y no, y es señor ya, no crean que tampoco es chavalo y ella tampoco. Entonces, tienen una relación que ella, cuando él no está, sale con las amigas, sale con la hija, sale con la familia. Cuando él dice, llego mañana, perfecto, está todo el panorama preparado para él y así, y así han vivido, le estoy hablando más de 10 años. Oye. Entonces, y no hay otra persona ahí, o sea, no hay una tercera persona. No importa porque, como no tiene nombre la relación, no hay otra persona. pero, pero o sea, al final, digo yo, no, no hay un compromiso de responsabilidad. Ok, pero tener derecho, ¿pero poder reclamar o algo así? No, un derecho a pasarla bien y cada vez que yo vengo la pasamos bien y cada vez que tú quieres pasarla bien la pasamos bien y si quieres ir a un lugar lo planificamos y si quieres ir a comer a un lugar lo planificamos, pero esta relación no tiene nombre y ella lo aceptó y lo aceptó y lo ha ido pasando bien y la ha pasado bien y ha viajado y ha salido a comer y le ha hecho un buen regalo y le da su tato quieto siempre, entonces, aceptó. Mira, está bien, no, está demasiado bien diría yo, pero, yo quisiera encontrar algo así porque la verdad que no te molesta tanto, no tiene nombre la relación, probablemente, oficialmente, no se sabe si el hombre tiene a otra persona o no, porque ella nunca lo comprobó. Marta, pero mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, tenés que estar preparado psicológicamente para esto, eso es una preparación intensa. No, es que es un pensamiento más allá del machismo con que hemos sido creadas. Ay, no sé, Marta, pero yo creo que yo no, 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 es que miren, o sea, cómo hacer para hacer esa preparación, cómo te preparas de esa forma, Marta, o sea, te digo yo, a mis 38 años y o sea, a veces uno tiene, pero peores no tener nada, es que está bien, pero digo yo, o sea, uno como persona. Mira, si es un hombre que te dice cosas bellas, si es un hombre que te hace tus regalitos, no se trata de cosas materiales grandes, sino que te hace tus regalitos, tus flores, te hace sentir especial, te lleva a comer, te invita a un viaje fuera del país, te da una vacacioncita, sexualmente te mantiene al día y bien, y cuando viene se entrega y está bien y ya tú sabes que cuando se va pero él vive a tu vida. Pero o sea, vive aquí mismo o todavía yo esto lo puedo justificar si él viviera afuera. Exacto, pero necesariamente no quieren vivir juntos y saben que los dos son narizones y dos narizones no se pueden besar con la nariz directo. ¿Ya sabes lo que quiero decir eso? Sí, sí, sí. Ya se hubiesen separado y ya se tuvieran convivencia. Bueno, bueno, sí, la verdad es que a veces hasta suele suceder eso, viene el aburrimiento. Mira, pasan muchos años en la relación y ya cuando vienen y deciden casarse a los meses ya se separan. Exacto, mire, es algo que a veces nosotros no comprendemos. Eso es un misterio, vivir juntos hay que estar preparado más que para vivir separados. Sí, ¿verdad? Porque la convivencia hace que dejadez, ya hay gente que ni se baña hay veces por dejadez porque vienen cansados o cansadas. Hay gente que se pone cualquier ropa para dormir. Ya por ahí un día lo ves bien, otro día no te importa pero después tú dices ay, esta mujer siempre o este hombre es un desastre. Un día no comen juntos, no comen del segundo ni el tercero ni el cuarto, de por allá, por allá no comen y cuando viene a ver cada cual come con el plato y no se ve en la cara y no hay una mesa puesta y no hay una relación de familia en la comida o de pareja, vamos a decir de pareja. No hay bañarse juntos, se acabó. No vamos a una piscina aunque sea económica, no vamos aunque sea a la costa bañarnos al mar económico, no estoy hablando de nada de lujo ni nada de eso. El que tiene posibilidades bueno, puede darse otros gustos. Entonces, como decía un amigo que estaba hablando ahorita, saqué el perro, saqué las almohadas y saqué los hijos del cuarto y me quedé porque parece que no pero el perro, los hijos y las almohadas entorpecían la relación de comunicación con la mujer porque las almohadas en el medio, los perros tirados ¿cómo se llama eso? En la habitación. En los pies y los hijos durmiendo cerca, ¿qué caracaqueo va a haber ahí con intensidad? Ninguno. Entonces dijo, para afuera, como dijo Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, sacó a todo el mundo y dice que la relación empezó a mejorar porque el olor del cuerpo, la cercanía, el calor, el roce, ustedes saben lo que provoca, no sé qué, en el baño, en el baño, usted sabe, el baño que estaba en el cuarto, que te puedo acompañar, no sé qué, si están los muchachos, si están el perro, calmate ya, calmate todo eso, entonces la mujer dice, no, Dios mío, es que ella lo va diciendo y yo lo voy procesando en mi cabeza, pero es que me entró una risa, es verdad que es un rollete, hasta los gatos duermen a veces en la cama con las relaciones y yo le digo que no se tengan mascotas, fíjese, en mi casa hay mascotas, yo estaba viviendo, hay perros lindos, pero los humanos y la cama de los humanos y de la pareja es para la pareja y los perros tienen su cama, tienen su comida y los hijos también tienen su cama y tienen su espacio, eso es lo que no acaban de comprender, los niños, las mascotas, no es así, entonces nos instalamos con una relación que parece y cuando viene a ver terminamos siendo primos, vecinos, amigos, menos pareja. Exactamente. Hasta las almohadas estorban, es que tiras la palpita. Sí, exacto, imagínate a toda esa gente que le encanta dormir hasta con 5, 10, 6 almohadas, me fascina vivir también y dormir rodeada de almohadas. Pero si es mejor rodeada de un cuerpecito. No, mira, yo te voy a decir algo, Marta, en realidad yo sé que muchos que están sintonizando el programa a esta hora, puede que unos estén muy de acuerdo con lo que dice Marta, otros tal vez con lo que yo digo, pero por ejemplo, mira Marta. De eso se trata. De eso se trata, o sea, al final yo creo que si todo esto fuera, ay, todo fuera lindo, todo fuera divino, fuera súper aburrida la vida, si no hubiese en eso sub y baja, esos problemas. no es Kenia. Exactamente, pero mira Marta, yo te voy a decir algo, o sea, yo creo que llegas a un punto en la vida, obviamente, en el que querés amanecer con alguien, en el que querés dormir con alguien, querés pelear con alguien, o sea, en el momento... Y hay veces que querés estar solo. Y a veces querés estar solo. Y botar a todo el mundo. Exacto, yo creo que al final de cuentas va a depender de las situaciones por las que estés pasando, ¿no? Claro, y también de las aceptaciones, que de eso también se trata, de las aceptaciones, de la tolerancia, de cómo saber cuando viene una señal de aburrimiento y decir, espérate, yo tengo que movilizar esto, o cuando viene una señal de que estoy molesto porque hay mucha gente en la casa, o porque no he podido hacer el amor con mi pareja, y entonces tienes que buscar la solución y de pronto, es decir, ven las señales porque hay personas que no copian las señales y entonces ahí es donde vienen los problemas de pareja. Ahora, el amor tiene que ser desde la imperfección porque aquí no hay nadie perfecto y si usted... y de ese tema vamos a hablar hoy, cómo se idealiza el amor y las personas no aterrizadas se divorcian 500 veces buscando la idealización o las mariposas que permanezcan por siempre. No es así. Viene una etapa que se llama construcción y madurez del amor que es otra cosa. Perfecto, y al regresar de la pausa le vamos a dar todos los detalles. Quédense por acá en Pasión. Estamos ya de regreso por acá en Pasión gracias a todas las personas Marta que siempre están pendientes en las redes sociales estamos en Canal 4 la mejor televisión siempre compartiendo estos temas por ahí a veces la gente mira no está 100% cuando lo estamos transmitiendo en el horario de las 4 de la tarde en el canal y de repente por ahí se saltan ya en el horario de la noche y también pues hay reprise a las 10 y media de la noche después del noticiero y por supuesto que los días lunes a las 5 y media de la mañana así que mucha mucha gente que nos sintoniza Sí, hombre y saludamos por ejemplo los en los supermercados en las gasolineras que hay mucha gente también que de buenas a primeras nos saludan le mandan saludos a Kenia a Kenia le mandan saludos a mí qué tal y esto y qué tema y lo otro mucha gente gente que trabaja de seguridad de seguridad en las gasolineras en otras situaciones otros lugares donde también se trabaja de noche y ponen la televisión y de pronto bueno pues uno se siente muy halagado porque puede ayudar a mí me ha pasado también en los semáforos también con personas que venden acá y entonces de pronto te conocen y eso es bonito y agradecer a otras personas que han llegado a la vitrola que eso lo tengo que decir buscando la figura de pasión y claro entonces algunos piensan que le estamos dando publicidad a la vitrola pero en realidad es un emprendimiento que tengo yo junto con mis colaboradores nicaragüenses y hacemos la comida cubana y hacemos pues otras incursiones porque estamos también haciendo comida italiana estamos mezclando otros platos por ejemplo empezamos a hacer las costillas a la barbecue y todo eso pero agradezco porque varias personas han llegado en el transcurso del mes pasado y ahora pues también en los últimos tiempos es decir ha sido escalonadamente preguntando por el programa saludándonos y da la coincidencia que bueno algunas veces he estado otras veces me han dejado el saludo con mis compañeros y eso también hace ver que el programa es aceptado y que de alguna manera pues ayuda a que las personas pues se sientan cómodos en sus reflexiones en sus actuaciones o le sirva de algún elemento a tener en cuenta Kenia exactamente Marta me gusta el tema fíjate que vamos a abordar de hecho que ya estuvimos dando algunos adelantitos me gusta sobre todo porque a veces idealizamos tantas cosas Marta no solamente todo y asumimos idealizamos y asumimos exacto y entonces a veces esto nos puede llevar a decepciones en el camino y tal vez al final no era que ni siquiera estábamos preparados pues digo yo y me gusta eso que vos mencionabas el hecho de cómo podemos nosotros gestionar todas estas cosas ir aprendiendo todos los días aprendemos absolutamente de todo y en mi caso ¿verdad? también cómo esto se lo podemos proyectar a nuestros hijos Marta así es y lo que pasa es que la idealización en cualquier campo siempre trae expectativas que la mayoría de las veces no se cumplen porque ideal es idealizar muy diferente es un sueño que lo conviertes en meta y la meta la conviertes es incumplible por etapas eso es diferente y de eso podríamos hablar cuando ya termine el año comience el año hasta ahí a veces hasta ni eso podemos nosotros hacer una buena planificación a veces nos ponemos metas planteamos sueños exactamente incumplibles porque queremos hacerlo en poco tiempo y dependen de otras personas también exacto no solamente van a depender de vos probablemente puedan depender de mucho dinero de por medio por ejemplo imagínate que te diga yo en este momento bueno yo mi sueño es poner una gran tienda de ropa pero esto va a depender de mucho dinero son cosas al suave a diferencia de que quizás te digo bueno Marta fíjate que en realidad ahorita tengo planificado mi sueño es pues estar 60, 90, 60 por ejemplo ¿verdad? entonces ya eso sí obviamente va a depender de mí igual de otras cosas pues por ejemplo la alimentación que si tengo algún problema médico pero son cosas que desde mi punto yo sí las puedo manejar dependen de ti pero sin embargo cuando conoces a alguien tú no puedes inmediatamente ese error lo hemos cometido todo y digo error porque después tiene sus consecuencias y más que todo cuando somos jóvenes pero también a esta edad tú te emocionas porque aparece alguien te empieza a sonreír te empieza a invitar y tú te crees que eso ya va por buen camino aunque sea la tercera invitación aunque te haya sonreído aunque te dice que aunque te llame mil veces al día y tú te crees porque pasó una semana ya ya te crees eso y ya idealizaste al hombre o idealizaste a la mujer y mucho más si uno de los dos ha estado mucho tiempo solo y de pronto encontró a alguien que su sonrisa es bonita que le agrada que la verdad que le agrada su conversación te invitó a comer y tú piensas que ya hay un panorama que se va viento en popa no es así estás idealizando una situación que hasta aquí no agarre cuerpo o solidez y comience de verdad a desarrollarse o mejor dicho a crecer para desarrollarse no puedes decir que sea algo verdadero entonces cuando te enamoras de esa persona y empieza la conexión y empiezan las mariposas como decimos nosotros y aquel frío en el estómago cuando lo ves o la ves o cuando comienzan a hacer las primeras relaciones íntimas y te invita acá y te invita allá pero ha pasado uno o dos meses estás en el periodo ese de euforia estás en el periodo de pasión estás en el momento de los colores rojos ardientes excitantes y todo es bonito y no te importa si el hombre fuma y no te importa si el hombre se pasó un poquito de copa y no te importa bueno pues si el soldado un día dio saludo o no dio saludo porque la verdad es que ya estamos bastante tiempo juntos no importa si el hombre es un poquito descuidado en vestir eso yo lo voy a arreglar eso más adelante lo arreglo no importa si el hombre o la mujer en este caso es un poco descuidada o si la mujer se arregla demasiado y exige pues demasiada atención o si la mujer sabe o no sabe cocinar y a ti te gusta entonces tú lo asumes es decir hay un grupo de cosas que parecen cotidianas que parecen sencillas y que tú no las ves pero cuando ese amor deja de ser ciego que por eso dicen que el amor es ciego y comienzas a adaptarte a conocer a la persona a disminuir la euforia los ojos se van abriendo 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 y es como si fuera un cristal de aumento y comienzas a ver y tú dices esto fue lo que yo conocí más a detalle entonces tú te preguntas esto fue lo que yo conocí o aunque no lo conocí voy a aceptar estas cosas que en definitiva están por debajo de las sensaciones o de la emoción o el deseo que tengo por esta persona son dos preguntas pero si la idealización va más allá de la realidad empiezas a estarte preguntando empiezas a reclamar empiezan las discusiones empiezan los rollos y me recuerdo que estaba leyendo el otro día un artículo de la Jennifer que se acaban de casar y resulta que si fuma que si tiene una colección de estas que si ya no te molesta esto que te molesta lo otro y no lo vistes y no vienes de una segunda vez que ya vistes todas las situaciones o aceptas a la persona como es porque las personas lo cambian totalmente sencillamente hay una aceptación mutua y hay una corrección de ciertas cosas si el hombre o la mujer fuma eso es un proceso de decisión personal y no lo va a hacer por ti o no o aceptas o no aceptas pero si vas a esa batalla por encima del amor del cariño de la comprensión o lo que puedes dejar esa relación de pareja ahí van al fracaso muy diferente es que usted acepte una persona que tiene una adicción seria que lo está provocando y que su amor ciego no lo vea y cuando después ya descubra que es una persona adicta a drogas que es adicta al alcohol o que probablemente tenga problemas de violencia entonces ahí sí vale la pena darte cuenta que idealizaste y apartar a la persona mira Marta pero te voy a decir algo fíjate que a veces se comete el error y es muy lamentable fíjate porque a veces me parece que nosotras las mujeres somos muy permisivas cuando iniciamos una relación o sea no sé si tal vez nos idealizamos a este hombre perfecto o estamos nosotras creyendo que este hombre va a cambiar en algún momento y fíjate que quizás desde que iniciamos la relación nos da señales de violencia nos da señales de celos nos da señales de posesión exactamente de un ser un hombre controlador gobernador exacto de apartar a la familia de egoísmos de apartar a los amigos también a las amistades de querer controlar tu manera de vestir y tú dices no importa eso yo soy un chico ahí va a cambiar ahí va a cambiar ahorita se la quita está en la primera etapa no importa exacto entonces digo yo y mira Marta y normalmente los hombres que son así como lo que acabamos de describir o sea ellos dan señales ellos siempre te dan señales tú eres la ciega que no mira y estás dejándote permitir ahora entonces si de novio si comenzando son así Marta o sea imagínate ya cuando usted en una relación por eso ayer justamente una muchacha me llamaba y me decía mi ex quiso volver y cuando empezó a frecuentarme en la tercera vez me dio a entender que estaba peor que cuando se fue y yo dije no yo esto no es lo que quiero obviamente podría entender algunos asuntos pero otros no son negociables y como no fueron negociables la otra vez mucho menos ahora que vienen agudizados entonces para que volviste le dijo a que viniste a hacer si esto es lo mismo problema que nos separaron de eso se trata que cosa es no negociable y que es negociable ahora las mujeres que empiezan que eres muy desorganizado que si esto que lo otro y es ahí ahí arriba del hombre por ciertas situaciones también hay mujeres que mucho fregamos mucho friegan o sea yo digo fregamos porque soy mujer pero no que friegan y en Cuba tiene otra palabra que no lo voy a decir que empieza con la J entonces tú dices aquí está bien tú dices vejense acá pero que es lo que le pasa a esta mujer estoy bien con ella sexualmente traigo cosas a la casa la llevo a comer le traigo flores tenemos una vida eso y entonces ahora si deje el plato aquí yo no estoy diciendo que sean desorganizados estoy diciendo que hay cosas que son pequeñas que se pueden negociar y conversar de otra manera que no hay que hacer tanto rollo y que se dejó el cenicero una ceniza del cigarro tú le dices ay mi amor bello por qué no sacas el cenicero cuando eso que es que da mal olor ay mi amor bello por qué no sacas la basura y ustedes van a decir pero siempre lo voy a decir sí ¿saben por qué? porque las relaciones de pareja no dicen oye ¿qué pasó? eso es lo que mejor tú solo dices a tus hijos que lo estás enseñando y le puedes quizás y no están así pero al hombre o a la mujer con la que tú te acuestas te vas a dirigir así oye hiciste esto oye por qué no pasaste por el supe oye no trajiste estas cosas ¿qué es eso? eso va deteriorando no es lo mismo decirle amor, cariño mira yo hubiese querido que saliera a comer hoy porque realmente no tengo deseos de cocinar a decir estoy cansada de cocinar ya no aguanto más estoy harta estoy harta son dos cosas diferentes que tú le digas al hombre ay estoy cansada tal vez entonces el hombre te ve así te pachacha y aunque sea la carne asadita que está en la esquina que es más rápido ¿no? sí más rápido que ir a un restaurante o no tienen plata para eso y te lleva ahí no sé pero o sea yo veo a la Marta la escucho hablar así tan tranquila tan bonito que se oye pero a veces habemos mujeres que somos insoportables por eso pero yo soy de esas personas que vivo a ver cómo decirte como si la vida fuera una aventura no necesariamente tiene que hacer lo mismo con lo mismo con la misma costumbre no yo soy Gemini si comemos en el patio una silla plástica igual y si nos vamos a un hotel cinco estrellas agradecidísima si me regalan una colonia rica igual si me regalan un perfume bueno igual de eso se trata de cómo tú puedes obviamente tú no vas a decir no yo acepto todas las situaciones no yo soy toda una panacea no hay cosas que no me gustan hay cosas que la opinión mía debe ser escuchada hay situaciones que no me agradan la infidelidad no me agrada la falta de respeto la chavacanería y la vulgaridad no me gustan y entonces eso cuando yo lo veo me aparto y no es negociable eso no es negociable pero a mí no me gusta maltratar a nadie decirle mil cosas a mí me gusta ser cariñosa a mí me gusta aceptar que si una persona te trae un regalo aunque sea sencillito por lo menos agradecerlo y esas personas ay pero eso fue lo que trajo ay con el dinero que tiene eso fue lo que te regaló no piensa en el detalle que tuvo que se llama pensar en ti ya desde ahí está haciéndote un regalo pero claro hace falta un poco de experiencia para poder llegar a esa conclusión porque la primera gente que te dice una vez estaba con una mucha joven y dice no me gustan los gordos no me gustan los viejos no me gustan no sé cuánto ella podía decir eso porque tenía veintitantitos años pero puede ser negociable con la cartera y yo me quedé así y yo dije bueno eso es Marta mira yo te voy a decir algo por la billetera puede ser negociable exacto o sea dicen que billetera mata belleza mata carita mata inteligencia depende pero te voy a decir algo como te hayas criado que expectativas tú tengas de la vida depende de la ética depende de muchas cosas porque si tú andas buscando compañía comprensión y andas buscando una relación de conexión el dinero puede ser importante para ayudarnos económicamente pero no es decisivo exacto no es decisivo perfecto Marta mira hay señales que nos puedan bueno ya mencionábamos de que antes de irnos a la pausa ya mencionábamos de que a veces obviamente tenemos por ahí a vista y paciencia todas las señales de que si es violento que si es celoso que si es controlador que si es egoísta y entonces estamos nosotros y nos quedamos en esa relación porque decimos no hombre es que ahí que va a cambiar es que yo lo voy a hacer cambiar no y peor yo he escuchado mujeres que dicen es bello bello es perfecto eres mi amor perfecto se lo escriben en las redes sociales eres mi amor perfecto llegaste a mi vida con una perfección me has hecho cambiar me has hecho ser no digo que no que puede haberte hecho cambiar que puede hacerte feliz o compartir la felicidad mejor dicho que puede darte muchos momentos de alegría pero que eres perfecto que eres lo máximo que eres divino bueno eso como palabras quizás para adornar pero habría que ser un poco más coherente porque aquí nadie es perfecto aquí puede ser divino en una cosa pero tal vez en lo otro no entonces tú amarías y dirías que es perfecto desde la imperfección bueno esa es la pregunta Martica nos vamos a ir a una pausa comercial Chipirula está ya desesperado desde hace rato que vamos a hacer cuando salgamos de aquí porque hoy es viernes vamos a ir a la vitrola pausa a tomarme un mojito un mojito cubano sí que están a tres por dos sí a tres por dos está buenísimo uno, dos, tres ya viste pagas dos entonces pausa comercial volvemos bien y estamos ya de regreso en el último bloque de pasión hablando todo acerca de la idealización del amor así de contentos trabajamos aquí Marta mira y yo siempre lo he dicho también el hecho de que cuando vos le pones amor cuando le pones pasión a todo lo que haces eso no es trabajo eso no es trabajo se disfruta absolutamente y también cuando encontrás a personas alrededor que te hacen más ameno ese momento claro y mira lo que más molesta es a veces las preocupaciones porque trabajar y trabajar a mí no me molesta cuando yo estoy en mi emprendimiento por ejemplo que salgo ya de mi oficina que ya hice mi programa de televisión llego a mi emprendimiento no me molesta cocinar para las personas no me molesta conversar no me molesta regar las plantas ni nada de eso lo que más a veces me deprime es que si veo que ese día por ejemplo o hay un momento en que no entra alguien cuando veo entrar a alguien enseguida me pongo alegre enseguida me pongo en función ¿qué quiere decir eso? que uno necesita la comunicación necesita la alegría la combinación con los demás y si estás en un negocio ¿qué es lo que te da alegría? que vengan clientes que puedas atender a los clientes no es que te mate el trabajo entonces trabajar da alegría trabajar es parte de la vida y hay muchas personas que a mí me llamó una persona con la que trabajé aquí hace muchos años y me dijo ay cuando uno pierde ese ritmo se lo siente aunque quiere parar a veces quiere descansar pero después cuando ya pasa el descanso cuando ya ves que día tras día día tras día tú dices caramba que falta me hace en la cámara que falta me hace la persona que falta me hace la locura esa de salir la fregadera la jojo entonces bueno y la verdad es que el que trabaja en este mundo uno casi que envejece aquí hasta que te lo permitan porque es algo que te agrada el hecho de la palabra y demás entonces es emocionante hacer algo que te guste y es gratificante y eso te traslada también a las relaciones de pareja porque cuando haces algo que te gusta cuando el trabajo es importante para ti llegas a la casa tranquilo puede ser que estés cansada o cansado pero llegas contando cosas llegas hablando compartiendo cosas agradables no diciendo como hay gente que maldice el trabajo que maldice todo que no se debe porque aunque a usted no le gusta el trabajo que está haciendo es una fuente y un fruto de entrada y debe agradecer tener trabajo cuando tanta gente no tiene trabajo Martica estamos hablando acerca de idealizar el amor que obviamente tiene que ver con idealizar a la pareja ponerle todos esos detalles aquello bello a esa persona exagerar un poco o sea estamos hablando de exagerar cuando idealizamos podemos amar sin idealizar miren siempre que hay amor hay idealización lo que pasa es que tiene que haber una cordura entre decir caramba no es lo mismo cuando conocí a este hombre o a esta mujer que tenía que salíamos a comer que disponíamos de un tiempo más para conocernos ahora estamos viviendo juntos estamos haciendo una vida juntos donde tenemos tiempo de trabajo donde tenemos tiempo que ubicar para la familia donde tenemos tiempo para limpiar y organizar las cosas de la casa porque vivimos juntos en aquel momento el tiempo que tú le dedicabas a tu pareja que te ibas a verla o a verlo era el tiempo que tú tenías para esa pareja eran dos horas tres horas y te enfocabas en eso ahora vienes a la casa y te puedes enfocar pero hay cosas que hacer hay cosas que hablar hay situaciones hay facturas hay preocupaciones económicas es que esa es la convivencia entonces usted tiene que para saltar de esa idealización a la realidad estar preparado porque la idealización es buena me encanta esta persona la siento como perfecta la veo muy bien pero cuando eso vaya transitando a la realidad usted tiene que prepararse psicológicamente para decir lo veo o la veo perfecta aunque yo sé que no es perfecta eso se trata amo sus defectos de la misma manera que lo amara si fuera perfecto abrirse y ver la realidad y ver la realidad es verdad que deja las cosas desorganizadas por ejemplo puede ser un defecto para una mujer pero es tan amable tan sorriente tan buen humor siempre me dice cosas es tan cariñoso entonces tú estás amándolo desde las cosas que para ti pasan hay ronca hay gente que ronca y lo descubres cuando empiezas a dormir con esa persona o cuando empiezas a vivir con esa persona entonces buscas una solución para que no ronque pero no empiezas a mortificarlo a virarlo a estarle diciendo que ronca que me voy para el otro cuarto entonces no amas a esa persona desde las cosas en que son realmente como son no y de esa forma venís y estás siendo un poco más flexible con tus pensamientos también no Martica no y la otra cosa es que tú piensas que siempre vas a tener mariposas en el estómago esa emoción y ese es un proceso eso pasa y todos los días me va a traer flores y todos los días me va a decir cosas no digo que se dejen de hacer porque entonces caes en la monotonía y caes en lo de todos los días sin penas ni glorias y sin colores pero no es menos cierto que el amor al inicio tiene características que después cuando comienza en una plataforma más sólida y de madurez se traslada a otras cosas que tienen que ver con las conversaciones que tienen que ver con la responsabilidad con el compromiso con las relaciones de familia con las relaciones con los hijos cambian ahí es donde está la sabiduría de darle lugar a la familia de darle lugar a los hijos de darle lugar a las mascotas y de uno saber qué tiempo disfrutable y de calidad tenemos para uno trabajar el autoestima Martica también esto tiene muchísimo que ver mira si tienes que ver la autoestima pero yo veo más el problema de la idealización a través del amor romántico que siempre quieren que permanezca en el tiempo aunque pase a situaciones ya de convivencia la idealización tiene que ver más con el amor romántico siempre me va a enamorar siempre va a pensar que yo soy lo mejor aquella persona tiene que ser lo mejor cuando empiezas a descubrir que no es exactamente lo que tú pensabas que era cuando empiezas a lo mejor te puede bajar la autoestima porque tú dices ay ya no me dicen las mismas cosas que me decía al inicio ay ya no sé cosas y es por falta de aceptación de que el hombre o la mujer te dice cosas pero no con la misma frecuencia está interesado en ti pero no tiene que repetirlo tantas veces como lo hizo al inicio probablemente te invitaba más antes pero ahora tienen un proyecto de comprar algo ahora tienen un proyecto de pagar una casa entonces ya no te puede invitar a comer todas las veces que antes te invitaba mira Marta a veces cuando a mí me parece corregime no sé verdad pero desde mi punto de vista también cuando obviamente ya venís y vivís con esta persona pues ok las cosas van a cambiar pero si de repente tenés una relación en la que cada quien está en su casa en la que se ven pues ocasionalmente y quizás pueden llevar muchísimos años en esa relación yo creo de que eso también tiene mucho que ver verdad o sea al final no despertás con esta persona o sea como que esa emoción está como ahí me entiendes bueno hay gente que conserva la emoción de cuando están separados de que siempre viene de que siempre me pongo la mejor ropa también queda como una plática pendiente para el siguiente día exacto como el noviazgo aunque sea una relación íntima un poco más de conexión pero es una relación de noviazgo porque viene hoy hoy me preparo el sábado voy a salir con él me voy a arreglar bien las uñas y tienes más preocupación por ese tipo de cosas y puede parecer que puede ser más movilizada mejor la relación pero hay personas que también caen en la monotonía y que como sabe que viene tres veces a la semana y como sabe que lo tiene ahí o la tiene ahí pues entonces a veces dejan también de como decirte de tener estas consideraciones y la otra persona empieza a darse cuenta ay pero no era tan presumida o tan presumida como era antes ay pero ya no no me recibe como me recibía antes perfumado o perfumado o sea como que va bajando todo va bajando entonces tú piensas que es un problema contigo que es un problema de que no te atiende igual que es un problema de que ya no se viste igual para ti pero no es que cayó ya en lo que es la realidad y ese es algo que las personas tienen que aceptar que es realidad y que es idealización idealizo a alguien porque encontré al príncipe azul ustedes saben que todo en las telenovelas y todo el amor no es teniendo telenovela el amor no es las películas de Hollywood el amor no son series de televisión de héroes y heroínas el amor es como es es algo que te ennoblece pero a la misma vez si no tienes la capacidad de darte cuenta que cada etapa tiene su lugar y su crecimiento vas a estarte divorciando cada seis meses al final tenemos o vas a estar separando de la persona cada seis meses y después te quedas solo y dices que no encontraste a nadie no encontraste a nadie perfecto porque no supiste jamás desde la imperfección misma del ser humano exacto tenemos que aprender a reconstruir nuestro discurso sobre el amor desde el punto de vista sano las palabras que se dicen realista porque la verdad entonces al final si se puede amar sin idealizar yo creo que ese es el amor más sano que puede haber no es que el amor tiene que convertirse sano cuando tú te das cuenta que lo que te está diciendo la otra persona es real quizás no te dijo diez palabras como te dijo al inicio cuando te enamoró pero te dijo dos que realmente realzan la admiración realzan el respeto o realzan el gusto y la atracción que sientes por ti hay personas que dicen hizo el amor conmigo antes lo hacía tres veces o cuatro veces que se yo era al inicio ahora dos veces una vez a la semana pero no se da cuenta que el tiempo trancurrió no se da tiempo que hay situaciones de trabajo que hubo situaciones de enfermedad y no es porque no te quieras no es porque no te deseas y la misma edad es porque el ritmo y la edad y otras cosas van marcando ahora si el amor se hace con menos frecuencia pero con calidad con deseo con atracción es válido es saludable entonces de que se trata esto de la idealización si usted va a idealizar el amor como algo perfecto como algo que no tiene baches que no tiene lágrimas que no tiene dificultades está mal porque el amor es alegría en su totalidad pero si usted acepta la realidad porque si no aceptas la realidad entonces sufres y lloras ¿por qué? por expectativas que no se cumplen exacto y ahí cuando nosotros y es difícil las expectativas que no se cumplen te desbaratan horriblemente o sea eso es igualito como cuando venís y tenés a esa persona en un pedestal y luego con alguna o la menos cosita que haga pum se cayó se cayó y con vos también cayeron todas esas expectativas que tenías acerca de esta persona mira esto también Marta aplica o como en este caso antes de finalizar el tema como en este caso podríamos prepararnos hay personas que dicen bueno en realidad nosotras las mujeres siempre debemos de estar preparadas como para una infidelidad porque todos los hombres son iguales pero en este sentido digo yo o sea tanto hombres como mujeres deberíamos en algún momento de prepararnos para esto o es un tema muy aparte si usted está interesado una persona no tiene por qué ser infiel y si va a ser infiel lo menos que puede decir es decirle a la otra persona que la relación terminó ahora si ya no lo hace es un problema ético es un problema de falta de respeto y es un problema ya ¿por qué a veces lo normalizamos Marta? lo normalizamos porque somos codependientes lo normalizamos porque tenemos la autoestima baja lo normalizamos por creencias machistas lo normalizamos porque pensamos que no vamos a encontrar a alguien lo normalizamos por conveniencias económicas lo normalizamos por conveniencias con la crianza de los hijos lo normalizamos para no dar nuestro brazo a torcer mire cuántas cosas pero ninguna vez es por la convicción injustificable ahora la imperfección es otras cosas que tienen que ver con la convivencia que tienen que ver quizás con la frecuencia que te dicen te amo mira Marta pero cuando venimos y llegamos a idealizar a una persona hasta ese punto y creer de que esa persona verdaderamente es como que lo mejor y lo más espectacular y lo más inteligente y lo más lindo que me ha pasado y es el hombre perfecto o la mujer perfecta pero también estamos como borrando todos los errores que quizás en algún momento pueden cometer no lo aman desde los errores no lo aman desde la imperfección lo que quiere decir es eso es decir que las personas cometemos errores nos equivocamos quizás decimos cosas que no eran correctas hacemos cosas que no nos gustó tanto pero si a pesar de esas imperfecciones de eso que dijo de eso que sucedió que no es de principio vamos a quitar los principios que es una cosa que se puede negociar usted acepta a esa persona y lo sigue queriendo es como que la persona tenga una sonrisa que a mí se me caiga un diente ahora ay Dios mío que no quisiera que me pasara eso y de buena primera me quedé sin diente y la persona que está al lado mío me deja porque lo que más le gustaba de mí era la sonrisa y no esperó por lo menos buscar que haya un diente de repuesto para que por lo menos ayudarme o decir no yo no quería el diente y la sonrisa yo te quería a ti tus pensamientos tu vida eso se llama aceptaciones de las situaciones que se dan en la vida exacto pero cuando usted cree que eso tiene que ser exactamente así como una directiva el amor es así 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 y fuera de esto no hay otra cosa más tú tienes que ser perfecto como eras antes ya tú no eres igual que antes no somos los mismos estamos más viejos hay situaciones mira es como cuando por ejemplo los hombres se casan y entonces le dicen a las mujeres y hay hombres que son bien duros ay pero es que vos ya no tenés el cuerpo que tenías antes cuando nos conocimos claro y que piensa que tengo 50 años y voy a tener el cuerpo de una quinceañera quinceañera no mi amor esto es lo que hay en el mercado si usted se enamora de una de 50 una de 60 sabe a lo que va usted se enamora del cuerpo o se enamora del alma se enamora de las sensaciones que le hace sentir se enamora de la conexión se enamora de su pensamiento o se está enamorando de la piel cuántas arrugas tiene porque si va a contar las arrugas que tiene una de 20 con una de 60 una de 40 está planchado ahí no hay nada que hacer ya para ir terminando entonces ahí es querer a las personas desde la imperfección mira Marta fíjate que a veces a mí me parece que también el amor podemos encontrar el amor así súper real en realidad ya ya nos vamos a ir chipe espérate es que la vez pasada estaba viendo por ahí un reportaje de una pareja que el señor tenía una discapacidad o sea no tenía ni mano no tenía pie pero o sea él se encontró a una muchacha y se casaron y tuvieron hijos entonces a veces digo yo es conexión es increíble es conexión es aceptación exacto ese amor y todo eso y no es solamente siempre la billetera porque yo le voy a decir una cosa por mucho dinero que tenga por mucho dinero que tenga aceptar una persona con discapacidad tiene que ser por amor humanitario o por amor de pareja o por amor de familia está esa conexión porque es una persona que tienes que atender es una persona que tienes que cuidar es una persona que necesita atenciones diferenciadas para mí ese amor yo también conocí una relación que el hombre quedó en silla de rueda para toda su vida paralítico y habían tenido una relación de amor toda la vida y ella seguió empujando la silla de rueda para sí es increíble verdad Marta que lindo encontrarte ese tipo de amores verdaderos Martica llegamos al final del programa pero siempre pues haciendo la invitación a toda la gente a que se vaya a la vitrola y que encarguen y reserven sus eventos para noviembre y diciembre porque ya tengo algunos ya anotados en agenda los combos de comida los eventos en el restaurante porque hay cupos limitados también en el restaurante entonces yo quiero preparar una agenda para poder atender lo mejor posible en este fin de año perfecto ahí están los números telefónicos estoy muy contenta porque estamos ya llegando a noviembre así que gracias ya llegando o sea ya llegamos yo tuve que arrasar a decir diciembre ella quiere decir diciembre es que ya quiero oír quien causa tanta alegría ella huele a gofio ay que rico ya ya muchos ya están felices y Chipi está súper feliz porque ya huele a guinaldo eso nos vamos a bueno ya no hay pausa no hay ninguna pausa nos vamos hasta el próximo viernes gracias Martica que la pasé súper bien gracias a ustedes también por haber estado de pasión bye